Oye, en taller se están dando de hostias que no vea Ese es el cheto que está pasando todo el mundo Hola, 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 hola ¿Y ese no click? ¿Y ese no click? Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo ¿Dónde está? Detrás del taller Está en taller, en taller, detrás de... Está mirando para enfermería ¿Y cómo lo ves en no click? Está subiendo para arriba y para... Porque está subiendo para abajo, para arriba y para abajo Acaba detrás una... acaba de atravesar una barricada Si se ve yo que me ha matado un cheto Está yendo para los... Está yendo para allá para los tíos Sí, lo he visto perfectamente como... Se subía hasta arriba Ha volado Pero hasta arriba que solía... Exacto, dos metros arriba del taller, ¿sabes? Está yendo a matar a los tíos a doble Está yendo a matar a los tíos a doble Está yendo a matar a los tíos a doble Yo creo que sí... A todo el mundo Está yendo a matar a todo el mundo Llama, que lo reporte Frickileax Madre, qué guapo Pues van seis tíos para allá, ¿sabes? Se los va a peinar a todos Otro, otro más AlexZZRush Adiós 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 Adiós